Bueno, y nos vamos con información y Fogón vuelve a hacer noticias ahora porque recuerden ustedes que Ades era la chica que estuvo aquí en el reperpero y todo eso, en el reperpero, recuerda ¡A Fogón! Y vuelve a hacer noticias porque la estaban amenazando constantemente vamos a hacer una entrevista donde Ades dijo cosas muy fuertes de ella así que vamos a ver y de verdad como un conflicto fuerte, vamos a compartirlo con ustedes Espérate, vamos a traducir esto Yo escuché así entre la discusión, un Villalobos Lo que pasa es que... No, espérate, espérate, la entrevista no le ha salido Oye bien, tenía mucho tiempo, entonces donde la Ades había dicho a Fogón como que su marido había pegado cuernos que ella es una cuernera, como que el marido es cuernero y entonces la tenían amenazada, vamos a sacar la entrevista ¿Y por qué sale ahora? ¿Quién dijo que la tiene Fogón? Sí, sale la entrevista y Ades dijo cosas muy fuertes ¿Pero y por qué sale ahora primero? La pusieron ahora porque la tenían amenazada, la vamos a sacar, la vamos a tirar ¿Qué no? Y ellos tiran la Fogón ¿Fogón o Abens? No, de allá en el programa de Chávez Ah, en directo al show Mira, hay cosas que yo tengo que preguntarle para entender Procesar y procesar ¿Vamos a poner de nuevo entonces? No, 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 no ¡Ponlo de nuevo! ¡Ponlo de nuevo! ¡Díralo! ¡Tíralo! Vamos a verlo Ahí hay para escuchar bien Tíralo No me hagas hablar de tu marido Ok, espérate A ver a Fogón Lo primero es que cuando una mujer se le planta así A la otra Ahí cuenta todo Ahí cuenta todo ¡Qué guapa! Oye, cuando una mujer se le pone así Es que mira, dame Oye Una mujer Dame No, porque no Una mujer Esto, espérate, espérate, espérate Estoy diciendo en el caso de lo que estamos viviendo No, porque no Habla claro Ni Harry es mujer Ni yo tampoco Entonces cuando una mujer se le pone así Hasta ahora Déjalo ahí por usted Mira, la cosa es La cosa de primero ¿Por qué sale ahora? Ahí vemos que eso hace mucho tiempo Porque había una amenaza constante Que la vamos a sacar Pero, ok Nunca la sacaron porque era cosa prometedora Claro Pero entonces ahora sale porque Fogón no trabaja ahí No, sale porque es un gallinero que no se entendió nada Yo no lo voy a poner Yo estaba comiendo boca pero no he entendido nada Mencionaron a Villalobos Tú insistes Yo no escuché nunca ese nombre ¿Por qué trajo a Alex? ¿No fue él que la puso? Ah, puede ser, claro ¿Puede ser? ¿Y por qué mencionaron a Alex? ¿Quién trajo a Alex? Ella es bella Es bella Alex Puede ser que la haya traído al país Alex es muy talentosa Y muy preparada Es abogada Es abogada Y tiene un manejo que entiendo yo Esa niña tiene que tener los medios Claro que hoy está un programa como de política ahora Sí Ella no quiere nada de espectáculo Ah, que está con Georgie Ah, pero es un equipo Ah, pues está bien Ahí está Paola Ay, no es alguien de ella Sí Mira, en Georgie la Paola La que controla está ella Están otras chicas también Ay, no, pero a Alex Tiene que ser en otro programa más fabuloso Pero Georgie resuelve Sí, pero es una muchacha bella Pero Georgie resuelve Ella me encanta ese rostro de ella Se ve muy bien ¿Te gusta? Y ya mira, no está aquí Villalobos se fue Ya que venga, que regrese ¿Y qué pasó? ¿Ya estaba estaba? No, pues fue que la trajo No fue el que la trajo ¿Y el que trajo? Señores Pero mucha gente trajo Villalobos Sí, en aquí Claro Entonces eso no tiene que ver Elianta la trajo Villalobos No, y Villalobos se fue muy nice De aquí No fue como el otro Beba no la trajo Villalobos ¿Estás seguro? Sí Sí, claro A Beba Beba Elianta El otro comediante fabuloso Beba fue Johnny Que habló por Beba Su comadre ¿Quién? Beba A ese círculo O quiere que le diga Ella no entró el círculo de ellos Pues Beba, amor ¿Joni, su comadre? Yo sé Ella insistió Pero a Villalobos Ella no era ese círculo Recuerda que ya la tenían como Recuerda Yo no sabía Vamos a hablar Ella no entraba a ese círculo Por su comadre Cambiemos de tema Así es Y hablamos de Miralba Ruiz Que sale de El círculo Para mí no Saliendo de aquí Le voy a preguntar Porque esa no es la información Que yo tengo Ah, tú no sabes nada Tú sabes Tú sabes que me imaginaban Como que ella la tenía No Ah, lindo ¿Qué es cierto Lo que decían de Villalobos? No sé nada Sigue ahí Tú nunca sabes nada De mi amigo Villalobos Señores ¿Qué decían de Villalobos? Ah, verdad Que no quiso saber mucho de ti Por eso tú lo estás hablando No, Villalobos es mi amigo Villalobos ¿Villalobos fue? Espérate Vamos a aclarar esto Villalobos fue el canal De traerme aquí a telemicro Porque el señor Gómez Según me dijeron Me vio en una edición En Despierta América Le preguntó Villalobos ¿Recuerdas Villalobos? Cuando te vienes en este momento Dijo ¿Quién? ¿Quién te va a buscar el aire? ¿Te mandó a sacar? ¿Ustedes van a durar el bloqueo? Que ya estaba en muchos sitios Al mismo tiempo Y te invitan el señor Gómez llorando Que él no quiere saber No, yo nunca Seguimos en mi canal No, yo nunca Espérate, espérate Nos vamos a aclarar esto Te explico Él no quería Pueden confirmarlo Pueden confirmarlo con Erick Con ese momento Quien llama a Erick Y le dice Me gusta el trabajo Que está haciendo Moisés en Extremo Extremo Te ponemos un estapo En el parque No, déjalo, Ale Señores No, pero que van a ver El bloque entero de Villalobos Nunca he subido, Gary A llorarle a nadie Ni que por trabajo ¿Quién me hace la vida imposible? Nunca No, nunca A mí no, mi amor La gente sabe Nunca No, no, no Eso tú poniéndole sopita A la vaina Sí, sí, sí Eso tú poniéndole sopita Nunca he llorado por trabajo Nunca Villalobos nunca quiso saber Tú lo sabes Y decía que tú buscabas ahí Ya, silencio No, vamos a meter otra información A mí me hace otra cosa No, él nunca quiso saber de ti Tú lo sabes Vámonos, Víctor Vámonos A mí me importaba Porque yo le enfrentaba Vámonos 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 Pará Vámonos 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 Gracias.